Tres finales, a ver, ¿cómo terminaría? Bueno, el que quedó, el que quedó, que ya lo van a ver, el 9 de julio, ahí a las 9 de la noche ya lo van a ver, se van a sorprender. El que quedó es muy bueno. Es que la historia es muy buena, toda la historia está muy bien escrita. O sea, que yo termino con Cristian en las Islas Maldivas, que yo me voy así, tipo, final del silencio de los inocentes, ahí Aníbal Lecter y Cristian y yo, y ahí fumándonos un purito ahí en la playa, ese podría ser otro. Y que me quedo con las dos también, ¿no? Perdón, pila, pero que me quedo con el harén de patronas, ¿no? Las dos patronas, yo me quedo ahí en el Caribe, ahí con las dos. Ese podría ser un lindo final, ¿eh?